¿Puedes marcarme? ¿Puedes marcarme? ¿Puedes marcarme? Lo que acaban de oír fue la simulación de la voz de un cine, pues así sonaría de acuerdo a los movimientos de las diferentes partes de su anatomía vocal. Estos datos fueron capturados por rayos X y posteriormente analizados y transformados en un modelo informático que predice y simula el rango vocal. Los estudios han demostrado que los simios tienen el instrumento acústico perfectamente creado para emitir palabras comprensibles e incluso frases completas. Pero su cerebro se los impide, pues no tienen la habilidad cognitiva para hablar y de hacerlo, no sonarían precisamente como un humano. El lenguaje humano se debe principalmente a la evolución y construcción únicas de nuestro cerebro. ¿Qué hay en el cerebro humano que lo hace especial? Disfruten el siguiente relato. Narraciones Fantásticas presenta Isur de Leopoldo Lugones Compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas fue una tarde, leyendo no sé dónde, que a los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea nada profunda al principio acabó por preocuparme, hasta convertirse en este postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje. Debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro es que si llegara a demostrarse esto, quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular. Pero esto no tendría sino una demostración posible, volver el mono al lenguaje. Entretanto, había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la atención y de haberlo querido, le habría dado la celebridad de un cónsul, pero mi seriedad de hombre de negocios, mal se avenía con tales payasadas. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente con entera seguridad que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba cinco años de meditaciones. Y Sur, nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón, era ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi por entero al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades, y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él, mi disparatada teoría. Por otra parte, se sabe que el chimpancé, y Sur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro, y uno de los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en dos pies, con las manos a la espalda para conservar el equilibrio, y su aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad detenida, se vigorizaba en mí. No haya la verdad, razón alguna para que el mono no articule en absoluto. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es muy variado. Su laringe, por más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que habla sin embargo. Y en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este último animal, desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota es también rudimentario. A pesar de todo, hay cretinos que pronuncian algunas palabras. La influencia de la circunvolución de Broca, depende, claro, del desarrollo total del cerebro. Fuera de que no está probado que ella sea fatalmente el sitio de localización del lenguaje. Aunque claro está, que es la mejor localización establecida en anatomía, los hechos contradictorios son desde luego incontestables. Felizmente los monos tienen, entre sus muchas malas condiciones, el gusto por aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa. La memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad del disimulo, y la atención comparativamente más desarrollada que en el niño, es pues un sujeto pedagógico de los más favorables de hecho. El mío era joven además, y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono. La dificultad estriba solamente en el método que se emplearía para comunicarle la palabra. Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores, y está de más decir que ante la competencia de algunos de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez. Cuando el tanto pensar sobre aquel tema, fue llevándome a esta conclusión. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Así es en efecto, como se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación. Y apenas reflexioné sobre esto, cuando las analogías entre el sordomudo y el mono, se agolparon en mi espíritu. Primeramente, su extraordinaria movilidad mímica, que compensa al lenguaje articulado, demostrando que no por dejar de hablar, se deja de pensar, así haya disminución de esta facultad, por la paralización de aquella. Después, otros caracteres más peculiares, por ser más específicos. La diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados hasta la certidumbre por estas dos condiciones, cuya comunidad es en verdad reveladora. La facilidad para los ejercicios de equilibrio, y la resistencia al marco. Decidí entonces, empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como a un sordomudo. En lo restante, me favorecería el oído para establecer comunicaciones directas de palabra, sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que tiene labios más movibles, y en el caso particular, habiendo padecido Isur de anginas, sabía abrir la boca para que se la examinaran. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca, como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a los dos meses ya sabía sacar la lengua para burlar. Esta fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea, una dinámica perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas, pero apreciaba, quizá por mi expresión, la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debía imitar, permanecía sentado, rascándose la grupa con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en una concentración dubitativa o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios, pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño que lo llevan, paralelamente con su desarrollo intelectual, a la adquisición del hábito. Está demostrado, en efecto, que el centro propio de las inervaciones vocales se haya asociado con el de la palabra en forma tal que el desarrollo normal de ambos depende de su ejercicio armónico. Y esto ya lo había presentido en 1785 Heinecke, el inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos como una consecuencia filosófica. Hablaba de una concatenación dinámica de las ideas, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. Y Sur se encontraba respecto al lenguaje en la misma situación del niño que antes de hablar entiende ya muchas palabras, pero era mucho más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas por su mayor experiencia de la vida. Estos juicios, que no debían ser solo de impresión, sino también inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado superior de inteligencia muy favorable, por cierto, a mi propósito. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales. El silogismo es originariamente una comparación entre dos sensaciones, si no, ¿por qué los animales que conocen al hombre huyen de él, y no los que nunca lo conocieron? Comencé entonces la educación fonética de Isur, trataba de enseñarle primero la palabra mecánica, para llevarlo de modo progresivo a la palabra sensata, poseyendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordomudo, con ciertas articulaciones rudimentarias, trataba de enseñarle las modificaciones de aquella que constituyen los fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según se refiera a las vocales o a las consonantes. Dada la aglotonería del mono, y siguiendo en esto un método empleado por Heineken con los sordomudos, decidí asociar cada vocal con una golosina, A con papa, E con leche, I con vino, O con coco, U con azúcar, haciendo de modo que la vocal estuviera contenida en el nombre de la golosina. Todo anduvo bien, mientras se trató de las vocales, o sea, de los sonidos que se forman con la boca abierta. Y Sur los aprendió en quince días, solo que a veces, el aire contenido en sus abazones les daba una rotundidad de trueno. La U fue lo que más le costó pronunciar. Las consonantes me dieron un trabajo endemoniado, y a poco entendí que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos y sus abazones le estorbaban por entero. El vocabulario quedaba muy reducido. Solo podía decir la B, la K, la M, la G, la F y la C. Es decir, todas aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. Aún para esto no me bastó el oído. Tuve que recurrir al tacto como un sordomudo, apoyando su mano en mi pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. Y pasaron tres años sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar a las cosas como nombre propio, el de la letra cuyo sonido predominaba en ellas. Esto era todo. En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tarea y cuando me veía desesperarme ante las vanas tentativas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente como dándome todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero no podía asociarlas, cuanto mucho acertaba con una repetición de P's y de M's. Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente. Se le iba notando una gran facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban de manera ininterrumpida, aunque sin mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa y poco a poco me sentía inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter iba agriándose con el fracaso hasta asumir una sorda animosidad contra Isur. Este se intelectualizaba más, en el fondo de su mutismo rebelde, y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero vino un día horrorizado. Vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta, pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía retener dos, cama y pipa. Casi le doy unos golpes por su invisibilidad. ¿Cómo no pudo recordar más palabras? Pero parece que Isur solo habla cuando está solo. Y eso es lo que me enfada. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, le llamé al día siguiente y procuré imponérsela por obediencia. No conseguí sino las P's y las M's con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas, y Dios me perdone, una cierta vislumbre de ironía en sus muecas. Me encolericé y sin consideración alguna le di de azotes. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los tres días cayó enfermo en una especie de sombría demencia complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, bromuro, toda la terapéutica del espantoso mal le fue aplicada. Luché con desesperado brío a impulsos de un remordimiento y de un temor. Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad, este por la suerte del secreto que quizá se llevaba a la tumba. Mejoró al cabo de mucho tiempo, quedando no obstante, tan débil que no podía moverse de su cama. La proximidad de la muerte lo había ennoblecido y humanizado. Sus ojos llenos de gratitud no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como dos bolas giratorias, aunque estuviera detrás de él. Su mano buscaba las mías en una intimidad de convalescencia. En mi gran soledad, iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, me impulsaba, sin embargo, a renovar mis experiencias. En realidad el mono había hablado, aquello no podía quedarse así. Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Lo dejé solo durante horas, espiándolo por un agujero en la pared. Pero nada. Le hablé con oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o su glotonería, y nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual, como el Yo soy tu amo, con que empezaba todas mis lecciones, o el Tú eres mi mono, con que completaba mi anterior afirmación, para llevar a un espíritu la certidumbre de una verdad total. Él asentía cerrando los párpados, pero no producía sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse conmigo. Y este detalle, unido a sus analogías con los sordomudos, hacía redoblar mis preocupaciones, pues nadie ignora la gran predisposición de estos últimos a las enfermedades mentales. ¡Ay, Dios! Por momentos deseaba que se volviera loco, a ver si en el delirio rompía al fin su silencio. Su convalescencia seguía estacionaria. La misma flacura, la misma tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica se había roto al impulso de una cerebración anormal. Y día más, día menos, aquel era acaso perdido. Más que el progreso de la enfermedad, era la mansedumbre lo que hacía que aumentara su silencio. Aquel desesperante silencio provocado por mi exasperación no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad arcaica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva forzaron el silencio. Es decir, el suicidio intelectual. A causa de... ¿Quién sabe qué bárbara injusticia? Vaya infortunio del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie. Y qué horrores, qué crueldades no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución. Para que ésta, después de haber gustado el encanto intelectual, que es el fruto paradisiaco de las Biblias, se resignara a aquella claudicación de su extirpe en la degradante igualdad de los inferiores, a aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata, a aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente, como indistintivo bestial, sus espaldas de dominado, imprimiéndole ese melancólico asoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. He aquí lo que, al borde mismo del éxito, había despertado mi mal humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años, la palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana, pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad, como una muralla. Izura entró en agonía sin perder el conocimiento, una dulce agonía, a ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí, con una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. Y la última noche, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria, que me ha decidido a emprender esta narración. Me había adormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba, cuando sentí de pronto, que me hacían por la muñeca. Desperté sobresaltado, el mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana, que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él, que tuve que inclinarme de inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo, ¿cómo explicar el tono de una voz, que ha permanecido sin hablar diez mil siglos? Brotaron estas palabras, cuya humanidad, reconciliaba a las especies. Amo, agua, amo, me amo. Rescata las obras clásicas de la literatura universal compartiendo y dando like a este video. Suscríbete para ser parte de la comunidad fantástica. No olvides activar la campanita de notificaciones y así no perderte de nada. Entra a nuestro Patreon para obtener beneficios exclusivos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción. Hasta pronto.